En la sede del Senado en Santiago se desarrolló el 5 de julio de 2012 el seminario Una Reforma Tributaria para Chile, como una manera de fomentar la discusión sobre esta materia actualmente en trámite en el Congreso. El presidente del Senado, Camilo Escalona, inauguró la jornada destacando la importancia de generar estas instancias de diálogo en el país. Está larga la lista de desafíos que hay que enfrentar, que resulta prácticamente imposible que se puedan resolver correctamente, sino es creando espacios de intercambio de opiniones y de diálogo que avancen hacia, ojalá, una aproximación compartida respecto de la naturaleza de los desafíos que enfrentamos. Durante el encuentro, el Centro de Estudios Públicos, CEP, y la Corporación de Estudios para Latinoamérica, CIEPLAN, presentaron una propuesta conjunta para perfeccionar nuestro sistema tributario en base a la experiencia nacional y extranjera. Aprendiendo de la experiencia chilena y de la experiencia especialmente de los países de la OECD, pero de otros países en el mundo. La ventaja que tenemos es que este es un tema que se ha examinado con mucha profundidad, en muchas latitudes. Entonces usamos un marco basado en que hemos aprendido tanto de la teoría como de la práctica. Creemos que todo lo que se puede hacer para reducir elevación es pura ganancia en términos de equidad y en términos de eficiencia. Siempre es difícil reducir elevación, pero el análisis de los antecedentes demuestra que Chile ha tenido niveles de evasión menores de los que tiene ahora. Finalmente, investigadores del Instituto Libertad y Desarrollo y del Instituto de Igualdad entregaron sus visiones sobre los efectos de una reforma tributaria en la distribución del ingreso. No es un buen instrumento para distribuir ingresos, aun cuando en la discusión ese es un elemento importante, por cierto. Pero nosotros creemos que no es el instrumento más adecuado y mucho más hace el gasto en ese sentido, el gasto social bien focalizado que hace el gobierno. ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, los principales problemas del sistema tributario? Bueno, el primero que hartas personas han conversado es que hay insuficiente recaudación para los desafíos futuros del país. Hay un hecho factual y es que los sistemas tributarios en casi todos los países de la OCDE efectivamente mejoran la distribución del ingreso antes que después. El seminario Una reforma tributaria para Chile contó con la presencia de parlamentarios, exautoridades públicas, académicos y profesionales del área de la economía. ¡Gracias!